...regresamos hoy aquí... ...a nuestro rinconcito de la sección técnica de la noche boxeo de marca TV... ...lo primero de todo, desearos que hayan pasado una feliz fiesta... ...y desearos de todo corazón que pasen un buen año... ...tanto a nivel familiar, como por supuesto, pugilísticamente hablando... ...y hoy volvemos con el tema técnico... ...como prometimos en las semanas anteriores... ...hoy vamos a trabajar con el recto de derecha al cuerpo... ...lo haremos de dos maneras, dinámica y estáticamente... ...sólo aquí, en el rinconcito de la sección técnica de la noche de boxeo... ...de marca TV. Vamos a ir primero con lo más complicado... ...siempre se boxea muchísimo más complicado en el boxeo dinámico... ...ahí, vemos cómo avanzamos el pie izquierdo... ...de continuación avanzamos el pie derecho... ...y desde ahí flexionamos nuestra pierna derecha... ...para bajar un escalón... ...y conectar el directo de derecha al cuerpo... ...podríamos golpear tanto en el estómago como en el hígado... ...también es muy importante salir de la línea... ...y eso lo hacemos a la vez del golpe... ...y trasladando el peso a la pierna de adelante... ...salimos completamente de la línea de golpeo del rival... ...vamos a hacerlo ahora estáticamente... ...sobre todo lo podemos hacer cuando nos tiran el directo de izquierda... ...al rostro o el directo de derecha al cuerpo... ...como giramos el tobillo atrasado... ...sin haber ningún movimiento dinámico... ...en el mismo sitio estáticamente hablando... ...pam... ...eso es... ...ay... ...un golpe de contra tremendo... ...espero que os haya gustado hoy la técnica... ...hoy un poco como lo decimos en el gimnasio... ...es un poco de liposucción a nudillo... ...el recto de derecha al cuerpo... ...¿qué haremos la semana que viene? ...vamos a trabajar las defensas sobre esto... ...tanto con el directo de izquierda al cuerpo... ...como con el directo de derecha al cuerpo... ...vamos a trabajar las distintas defensas que se pueden... ...pero para eso... ...tendremos que esperar... ...siete días... ...en breve estamos aquí... ...en la noche de boxeo... ...de Marca TV.